y que onda gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es Woy or Cesar y pues bueno gente hoy les vengo a traer un nuevo video aquí bastante corto de la sección de notes y esta vez gente vamos a hacer una noticia muy muy importante que creo que ustedes bueno creo que a muchos de ustedes les va a alegrar lo que es el día y la semana y los meses que vienen vale la noticia es lo que decía en el título cuando es la fecha de lanzamiento de Crash Manicoot Insane Trilogy ya saben esta colección de los tres juegos remasterizados para la nueva generación de consolas pues bueno este videojuego ya lo habíamos visto con una consola anterior la cual fue la playstation 4 no al principio toda la audiencia creíamos que era un exclusivo de esta consola pero recordemos que el distribuidor o quien prácticamente está poniendo el dinero para que se haga el videojuego es activision no y activision no le gusta ser exclusivos con las empresas a ellos siempre les gusta sacar todo su contenido para todas las consolas para así lograr más ventas y ganar más dinero obviamente no dada esta lógica es simple el simple hecho de pensar que Crash Insane Trilogy iba a ser exclusivo de playstation 4 era imposible y pues bueno hoy se anunció la fecha de lanzamiento para las consolas de nintendo switch xbox one y pc que van a salir al mismo tiempo para las tres versiones yo pensé que iba a durar un año pero no gente la fecha de lanzamiento va a ser el 10 de julio de este año 2018 así que pues bueno gente esa vendría siendo la noticia rápida obviamente el juego que va a incluir es la misma versión que de playstation 4 nos va a incluir crash el crash bandicoot crash bandicoot 2 y el 3 no obviamente remasterizados con todo el sonido las gráficas etcétera etcétera no y con todos los añadidos que le pusieron a este videojuego tanto en formato físico como en digital así que va a estar para todos los usuarios no yo creo que los usuarios de nintendo switch y de exos one vamos a ser uno de los más felices porque aunque crash bandicoot sea una una franquicia de playstation creo que muchos en ese entonces nos pasamos a xbox y creo que seguimos en esta consola al igual que los de nintendo entonces yo creo que va a estar bien por fin ver estos juegos que es la primera vez que los vemos tanto los tres primeros crash originales en otra consola así que pues bueno gente espero que les haya alegrado esta noticia muy muy rápida y pues bueno vamos a ver qué nos espera a lo mejor les traigo unos gameplays aunque yo creo que este juego lo voy a disfrutar más solo me lo voy a tratar de acabar completito yo solo así que pues bueno espero que les agrade esta noticia y que pues bueno se la pasen bien ya saben que pueden dejarla dejar este sus comentarios aquí abajo darle like suscribirse si es que les gustó este tipo de videos y les estaré traiendo más noticias porque están saliendo bastantes en el mundo de los videojuegos y eso que todavía no llegamos ni siquiera al E3 del 2018 no así que pues bueno gente siganme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este video ya aquí abajo en la descripción ya saben que mi nombre es César y nos vemos hasta la siguiente bye Chau!